¿Qué tal cabros caras chicos y chicas y chiques gente del mundo? Bienvenidos a una nueva Review Sin Cortes el día de hoy para hablar sobre The End We Start From Dirigida por Mahalia Velo, este es un filme que tuve la oportunidad de ver en el Festival Internacional de Cine de Toronto y que tiene a Judy Comer como la protagonista de una historia centrada en Inglaterra en que esta chica quien recientemente se convierte en madre al inicio de la película se ve enfrentada a una realidad en que producto de fuertes inundaciones toda la sociedad empieza a decaer y la constante lucha de ella por cuidar a su familia y por sobrevivir este es el tipo de películas sobre las que no tenía demasiado contexto antes de verlas siento que lo que más me atraía a ella era su elenco este es un filme cargado de actores de renombre no solo Judy Comer en el protagónico pero también tenemos a Mark Strong, Joel Fry, Gina McKee posteriormente aparecen incluso Benedict Cumberbatch, Catherine Watterson este es un filme cargado de grandes actores británicos quienes siento que están muy despreciados en esta película porque tenemos el hilo conductor de Judy Comer y el resto son como cameos glorificados que aparecen por una escena o un par de escenas y luego nada entonces siento que la película quizás atrapa un poco a la audiencia respecto a tener estos grandes nombres pero no usarlos de forma que es sustancial en realidad no es un problema cuando pensamos que Judy Comer en sí misma es una fuerza de la naturaleza es una increíble actriz y por supuesto un filme donde ella es la líder va a ser una película interesante de todas formas mi mayor problema es que esta sienta es quizás muy aburrida y exagerada en el drama que presenta y eventualmente quizás un poco vacía en sus temas la película siento que se presenta de forma extraña porque tiene relativas analogías que se relacionan con la maternidad y el agua como concepto hay un momento al inicio de la película en que ella está a punto de dar a luz en que se le rompe la fuente y tenemos una secuencia en que la casa se inunda y mi primera noción cuando vi esa escena fue ah, esto es metafórico no es que la casa se haya inundado realmente sino que es una inundación metafórica sobre lo que significa ser madre sobre lo que significa que llegue una nueva vida de la que tienes que hacerte cargo y como eso sacude tu perspectiva pero luego darme cuenta de que no, no era metafórico eso es realmente lo que pasa en la película y es extraño porque quizás esto habla mal de mí sobre mi comprensión lectora, sobre mi comprensión de medios literarios pero esa escena aparece y luego no tenemos referencia al hecho de que hay inundaciones que es un poco después de la película entonces me costó atar el hecho de que ah, esto que yo pensé que había sido metafórico realmente ocurre en la película y creo que tiene que ver con el hecho de que el contexto de un filme en donde las inundaciones son como el medio en que llegamos a una distopia es quizás demasiado aterrizado como para caer con todo porque cuando nos empiezan a comentar que ah, hay inundaciones y que todos tienen que irse a sus casas y ir a otras partes empieza a meterse en la vida estos personajes de forma que realmente es quizás un poco difícil de tragar por ejemplo, hay un momento en que un personaje muy importante muere en el primer acto y mi primera sensación es ¿es ese tipo de película? ¿como que puedes morir porque pasa eso? en esta película yo pensé que ellos estaban acá por este motivo y luego de a poco te vas dando cuenta de que más se va acercando a la distopia entonces es un filme post-apocalíptico disfrazado de un drama porque tú lo ves y siento que no da la sensación de que realmente estés viendo una historia distópica sino que el peso cae eventualmente y ahora bien, esto no es un problema a mi parecer en términos de que ah, las películas necesitan presentar todas sus cartas de una no hay lugar para la sutileza porque creo que en ese sentido el filme sí logra ir progresivamente volviéndose más oscuro y aplaudo ese aspecto mi principal problema es que siento que la decisión de hacer de esta película algo distópico por el uso de, no sé, las inundaciones es algo que me es difícil de tragar porque si consideramos quizás el calentamiento global como una forma de crear distopia en el mundo actual por gran parte de la historia me sentí un poco incapaz de tomarle el peso al hecho de que estaba quedando tan la cagada como la película quiere hacernos pensar que es como que por harto rato yo pensaba ¿era necesario que este personaje muriera? ¿era necesario que este personaje esté corriendo? ¿era necesario que esté quedando tan la cagada? y uno podría argumentar que sí que en un mundo actual en que hay inundaciones de ese tipo por supuesto que quedaría así de la cagada en la vida real pero siento que el nivel de progresión que usa no justifica la profundidad con la que quiere llegarse al final y nada, esto sería un gran problema si no fuera porque los episodios que vamos tornando como el personaje va yendo de A a B a B a C a C a D se sienten como episodios considerando que esta no es una obra larga para nada dura una hora cuarenta siento que el ritmo es de algo así como 5 capítulos de 20 minutos y no estoy queriendo decir que esta película sería mejor si fuera una miniserie porque no, creo que muchas miniseries que funcionarían mucho mejor como películas y que simplemente tener secuencias más largas no aprovecharían nada es solo el hecho de que el ritmo creo que se ve perjudicado porque tiene el ritmo de una serie de televisión en que tienes constantemente estas secuencias que comienzan y terminan que parecieran existir para profundizar en estos personajes pero con toda honestidad no me puede haber importado más un carajo lo que cualquiera de estas personalidades que están apareciéndose constantemente durante la película piensan o aportan en la historia creo que finalmente lo que sostiene este filme es la actuación de Jodie Comer quien es excelente, es espectacular, es increíble creo que ella hace de este filme algo tolerable pero finalmente, no sé, no puedo sentir quizá una enorme decepción porque todo se siente tan inconsecuente como que no importa como que el personaje va a ir de un lugar a otro cosas van a pasar y no sé, hay metáforas supongo ocurriendo siento que es quizá lo más decepcionante para mí el hecho de que inicialmente pensé que la película iba a intentar hacer analogías un poco más inteligentes sobre lo que es la maternidad con quizás cosas que no estaban pasando pero que se sienten así para estos personajes pero el hecho de que todo sea tan literal hace que sea un poco difícil de apreciar porque no siento que haya realmente una mirada, una visión que sea muy profunda que sea muy interesante siento que por el contrario es casi una película que quiere mostrar las armas las herramientas que tiene a mano pero eventualmente siento que es una experiencia intrascendente no siento que yo haya sacado quizás demasiado puede ser que haya metáforas que se me estén pasando por encima principalmente porque es una película con una perspectiva muy femenina es decir, la protagonista es una mujer que está pasando por la maternidad bueno, todo esto está cayendo encima de ella está dirigida por una mujer no descarto que simplemente acá hay un sesgo de género que me estaba haciendo y quizás no apreciar este filme como corresponde entonces siento que quizás mujeres podrían sacar algo mejor de ella no sé, es algo que se me puede ocurrir decir vi esta película con mi pareja en el festival y a ella le gustó mucho y viendo otras críticas es claramente un filme que está siendo muy querido por mucha gente pero yo sentí bastante distancia entre el espectador y lo que el filme proponía y especialmente considerando las decisiones que la película hace se siente como un filme que está buscando el conflicto pero que no encuentra formas orgánicas de llegar a él hay un momento en que, por ejemplo, la protagonista está completamente bien pareciera ser que este es el lugar en que cualquier ser humano querría llegar y decide no, sabes que necesito un poco de conflicto en mi vida voy a adentrarme en esta otra situación porque necesito que sigan pasando cosas hay decisiones con las que es difícil empatizar sobre esta protagonista especialmente con el daño que le hace a otros personajes el diálogo creo que es quizás demasiado dramático para su propio bien hay un momento hacia el final en que ella empieza a jugar con su bebé y le dice como ¿dónde está mamá? ¿dónde está mamá? y luego ¿dónde está mamá? y no sé, no puedo evitar sentir un poco vergüenza por esa secuencia y es el único momento en que siento que la actuación de Judy Comer no estuvo a la altura porque siento que el delivery hace de toda la escena algo muy exagerado no en un buen sentido y el hecho de que la dirección no sienta como algo fuera de una serie de televisión que la presentación se siente muy apagada sin mucha personalidad hace de esta una película que, mire no encuentro terrible para nada siento que hay cosas en esta historia que pueden rescatarse siento que quizás ha sido una excelente película oculta entre medio de todo este desorden pero a mi parecer fue una experiencia anticlimática y decepcionante a fin de cuentas The End Where I Start From es un potente 3 de 10 dígame ¿vieron este filme? ¿qué les pareció? pueden hacernos en los comentarios y si les gustó este video no olviden dejarse un me gusta compartir seguir en Reciales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia espero que tengan una buena escena ver ¡Fu! ¡Dirica semana! ¡Chao! ¡Suscríbete!